Ok, niños. La fórmula cuadrática. Empiece la diversión. ¿Quién me dice cómo empieza la fórmula? X desigual a... ¡No! 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 ¡Esto no está pasando! Disculpe, mi hija estudia en esta escuela. ¿Por qué no me acompaña a la oficina? ¿Cómo te atreves? ¡Yo pago mis impuestos! ¿Qué es eso? Mira, quiero ver... ¡Tranquilos, mini-huendes! ¡Guau! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Dile que soy yo! ¡Dile! ¡Dile que soy madre! ¡Ah! 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 ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Ah! 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 ¡Te fui a la casa! ¡Y esconderme! ¡Venga! ¡Ah! Eso te hace más grande que la luz Estoy calmada... Zen... ¡Sí! ¡No! Eso te hace más grande que la luz